¿Haces casi siempre las mismas gestiones? Pues accede rápidamente a tus gestiones más frecuentes desde tu móvil iOS. Activarlo es así de sencillo. En la pantalla de tu móvil, desplázate hacia la izquierda para localizar la pantalla de widgets. Pulsa el botón Editar y encuentra el icono Santander en la lista. Pulsa en el botón Más y luego en OK para cerrar. Desde ese momento, tendrás el widget en la parte superior de la pantalla. Podrás seleccionar cualquiera de las operativas que quieras realizar, como consultar el PIN de tus tarjetas, consultar el saldo y ver tus últimos movimientos. Introduce tu clave de acceso y selecciona una tarjeta para consultar su PIN. ¡Y listo! ¡Así de fácil! ¡Qué fácil es realizar tus gestiones con el Santander!